Seguimos revisando otros panoramas, cientos de enajenados mentales deambulan en avenidas y calles del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, sin que las autoridades implementen un programa de prevención en cuanto a la salud mental. Y como nos cuenta Melen Reyes, pese a esa realidad, el gobierno invierte menos de 1% del presupuesto nacional en este tema. Son personas humanas. Sin importar que sea un barrio o un exclusivo sector, se le ve sucio, maleolientes y con la ropa rota, tratando de subsistir sin darse cuenta de la realidad que viven. Se le presta mayor atención al problema biomédico, esto es, esperando que la gente se enferme para darle servicio, que lo que es a la prevención en cuanto a la salud mental, que puede afectar a cualquiera de nosotros. Los especialistas para tratar la salud mental en el país son escasos. En República Dominicana hay 4 o 3 psicólogos por cada 100 mil habitantes. Y ni hablar de los psiquiatras en República Dominicana que no llegan a 300. Ciudadanos consultados por Noticias Telemicro entienden que desde el gobierno deben de auxiliar a estas personas. Se debe buscar una solución a esos enajenados mentales que están en la calle, porque realmente ellos son personas humanas, igual que uno, y considero que el Estado debe buscar algo como tratar de ayudar a esa gente. Son personas que no tienen familia, que lo dejan ambulante, porque si yo tuviera a mi papá o mi mamá en esa condición, estuviera acogiéndolo a él para tenerlo en un sitio, para que no me lo vayan a atropellar. El Ministerio de Salud Pública no cuenta con una estadística de cuántas personas enfermas mentales hay en las calles del país. Hace menos de un mes que fue creada la Unidad de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Maylen Reyes, Noticias Telemicro.